Sí, otra victoria con circunstancias extraordinarias, con toda la agua que ha caído. Me parece que nos hemos enfrentado un señor equipo también con una plantilla espectacular y creo que tiene mucho mérito porque hoy nos hemos adaptado un poquito en nuestro fútbol. Lo hemos tenido que adaptar a las circunstancias y lo hemos sabido hacer. El equipo ha empezado perdiendo, pero en una circunstancia relativamente normal en un partido tan complicado como este y hemos tenido las agallas de darle la vuelta y sufrir al final, porque al final, sobre todo con la última acción, obviamente hemos sufrido. Claro, es que efectivamente, porque luego como se ha puesto el campo, la misma dificultad que han tenido ellos para intentar elaborar el juego la hubiéramos tenido nosotros con el marcador adverso. Como tú muy bien dices, el haberle dado la vuelta en la primera parte al final ha sido decisivo. Sí, os lo comenté el otro día, que no tenemos 11 guerreros, tenemos una plantilla entera que está con una actitud buenísima. La gente que incluso no va convocada está ayudando muchísimo, pero muchísimo, que creo que es fundamental. Y luego, como tú bien dices, pues bueno, tener ya más posibilidades y con jugadores que ya han demostrado un buen nivel, pues para mí un problema, pero bueno. Sí, al final lo que cuenta es la jornada 42, el total. Ahora creo que llevamos un punto menos que los que llevábamos a estas alturas en la primera vuelta. Por lo tanto, está siendo excepcional. La segunda vuelta también. Lo que pasa es que hemos tenido ahí un tramo donde no hemos acumulado muchos puntos. Yo creo que ya está olvidado que al final era lo que se trataba, de mostrar que el equipo no se había caído y que el equipo se podía recuperar y a intentar tirar, obviamente, de esta inercia que está siendo muy buena pensando ya en el Córdoba. Bueno, a ver, en la charla que hemos dado, bueno, de hecho, durante la semana ya se preveía lluvia para hoy y concentrada en la tarde, pero nunca sabes hasta qué punto puede variar eso. Luego, en la charla que hemos hecho antes de salir a calentar, pues con la que había caído, hemos dicho que sobre todo fuéramos un poquito con cuidado a ver en qué tramo se podía jugar, ¿no? Y que a partir de ahí equilibráramos nuestro fútbol al más directo, más elaborado, en función de la seguridad que podíamos tener con la pelota. Luego ya con la segunda parte no había discusión. Era intentar, para mí aún hemos querido jugar alguna que sobraba en todo, ¿no? Porque el balón se quedaba mucho. Pero a destacar el trabajo de raza, de carácter de estos jugadores, cómo han peleado todos los palones, yo estoy muy contento porque, repito, que el rival, estamos jugando con un rival que se jugaba muchísimo y con muy buenos jugadores también.